¿Alguna vez te preguntaste cómo se vive el internado en ciencias de la salud? El internado es la fase final de la formación de los futuros profesionales en ciencias de la salud. Sin embargo, las condiciones del internado no son ideales. Muchos internos deciden en zonas alejadas de los establecimientos donde desarrollan sus actividades del internado, lo que los lleva a verse obligados a tener que mudarse a zonas más alejadas por poder realizar su internado. Esto nos generará gastos en alojamiento, alimentación y transporte, que deberá ser cubierto por los internos. En la coyuntura actual que experimentamos producto por la COVID-19, los equipos de protección personal han tomado una relevancia mayor que nunca, y más aún en el caso de la atención de la salud. Por tal motivo, los internos necesitan el acceso a equipos de protección personal en la cantidad y en el momento oportuno. Además, por las mismas actividades y la exposición a los riesgos, es necesario que todos los internos cuenten con un seguro de salud y de vida, que permita la atención oportuna y recuperación de la salud cuando ésta se vea comprometida. Los horarios dentro del internado pueden verse largamente ampliados, debido a las mismas actividades que se realizan. Esto llevará a jornadas extenuantes, que pondrán en riesgo tanto el desarrollo, el estado mental y el desempeño de los internos y futuros profesionales de ciencias de la salud. A pesar de todas las actividades que se realizan durante el internado, los internos no tienen el acceso a una remuneración mini-habitada. Durante el año pasado, en 2021, se toma el acceso a una remuneración equivalente a 770 soles a todos los internos de todas las carreras de ciencias de la salud. Sin embargo, para este 2022, la situación es diferente. Con la aprobación de la Resolución Ministerial Nº 351, que aprueba la Directiva Administrativa Nº 331, la Directiva para el Desarrollo del Internado de 2022, se indica que sólo Medicina y Odontología tendrían el acceso a una compensación mensual, que basándose en el Decreto Supremo 20 de 2002, ésta sería equivalente a 400 soles, dejando a las demás carreras de ciencias de la salud sin el acceso a sus internos a esta compensación. Todos estos problemas surgen debido a que no existe una normativa oficial que regule las actividades de las prácticas preprofesionales del internado en ciencias de la salud. A pesar de existir el Detleto Legislativo 1401, que regula las prácticas preprofesionales, excluye a la modalidad de la práctica preprofesional del internado de ciencias de la salud. Debido a todos estos problemas, como internos, hemos venido realizando diversas marchas a nivel nacional, exigiendo nuestros justos derechos para poder desarrollar un internado digno. Actualmente, en el Congreso, existen dos proyectos de ley, el 1669 y el 1938, que proponen regular las actividades del internado de medicina humana y de las demás carreras de ciencias de la salud como prácticas preprofesionales, y si se logra la aprobación de estos dos proyectos de ley, se dará un gran paso en el desarrollo y en la mejora formativa de los futuros profesionales de ciencias de la salud. Y este es un video explicando la problemática que viven los internos y dando a conocer nuestras exigencias para este internado 2022.